Hola, yo soy, yo me llamo Javier y él es mi compañero que se llama Darío. Y bueno Darío, ¿qué vamos a presentar en este vídeo? Vamos a presentar un robot conejo. Y pues va a ir cogiendo los zanahorios. Y bueno, después de ver nuestro robot conejo, espero que hayáis disfrutado de este vídeo.